¿Cómo hacer una nueva constitución ante la maquinaria del PPSOE? Aún somos pocos. Pero ya hemos empezado. Sí, un proceso constituyente. La del 78 ya ha muerto. Estamos contigo. Estaban decididos. La soberanía reside en el pueblo. Y solo en el pueblo. Las asambleas constituyentes luchan solas. Hasta ahora. ¡Indignados!